Hace mucho tiempo, tuve una gran boda griega. Ahora mi hija se ha hecho mayor. ¿Quién dice que una mujer debe estar casada? Tú, toda nuestra vida. Ahora mi familia va a reunirse... Me siguen a todas partes. Espabila. ...para montar otra gran boda griega. Saqué una foto. Venga, tírame del cuello. ¡Una, dos, tira! ¡Habrá boda! Protege el culat y ojos abiertos, piernas cerradas. Y tú, si abres las piernas, cierra los ojos. Mi gran boda griega 2, solo en cines. ¡Gracias!